Y seguimos por aquí un ratito. Nueva zona. Las catacumbas. Ya nos avisó de que nos estábamos metiendo en la boca del lobo. Aunque creo que era la cabeza de un cerbero. Pero bueno, nos estábamos metiendo en las catacumbas. Muy bien. Lo he dado por dar. Bueno, hemos conseguido... VKHPR Stored by Cat Damage. Supongo que los gatos nos dan... Bueno. Por probar, a ver qué pasa. ¿Qué más? Blood Stone. Blood Healing Ability. Esto sirve para mejorar el Dark Metamorphosis. No sé. Nunca lo he probado. Igual luego lo pruebo. El Dark Metamorphosis es que cada vez que atacas a alguien te salpica sangre y esa sangre te cura 8. No sé cuál te curan 10 o 16. A ver, estos sonidos me encantan. A ver, toma. Y estos son... Por ahora vamos a ir por aquí. Los Monster Vial me encantan. No sé por qué, pero no está mal. No sé por qué. Y... Con estilo. Ahí, ahí. Dale, duro. Ese ritmo loco. ¿Ves? Me quita uno Si me hubiera puesto el Ringo Fares Pues me estaría quitando 30 Cada hostia de estas ¡Ay, ay, ay! ¡Dale duro! ¿Ves? Como me encanta Esto me hace gracia Pues los off Voy a dejar atacar a uno ¡Ah! Ese ataque no ¡Cabrón! Bueno, por esto Me gusta, no sé Mira ¡Epa! Que poco me ha saturado, ¿no? ¡Hola! Se nos da dos de defensa lo mismo Pero, vamos, que es una mierda A estas alturas, que nos den esto Bueno, a ver, cuidado Uy, no sé, ¿qué debería hacer? Icebrown Mola Es potente Es fuerte Es fuerte Es... Es... A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Mola! Una espada de hielo Para un sitio lleno de fuego ¡Mola! ¡Oh, Dios mío! Sufre ¡No me interrumpas! Te estoy dando la... Una paliza ¡Toma! Bueno, pero vaya Paliza Seguro que si llegas a ser vulnerable al hielo Te reviento, payaso Este mismo Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Joder! Vaya mierda Ataque La otra Quita menos Pero es más rápido Pero mola Que sí A que esto mola más ¡Toma! Lo voy a mirar de ataque especial Quita dos No es que quita así más ¡Coño! Esto se le llama vulnerabilidad Esta sala es genial Es... Es un... Le he buscado el secreto muchas veces No se lo he encontrado Creo que no tiene más truco esta sala Me da mucha rabia A ver Igual era aquí algo No sé Bueno ¡Vaya eso! Puede ser muy difícil Darle con el ataque especial ¡Eh! ¡Dame eso! No lo he usado nunca Pero... ¡Dámelo! Otra vez esto Otra vez esto La Walk Armor Mola mucho ¿Por qué? Porque la defensa aumenta Según el mapa Que has descubierto Ahora mismo Tenemos lo suficiente Como para que nos dé la misma defensa Que la Holy Mail Pero aún así Cuanto más mapa Pues más defensa Lo que lo convierte En la mejor armadura Del juego En esta de defensa Claro está No por... No por otras cosas Hay alguna armadura mejor Por sinergia ¿Qué creo que es sinergia? No sé Siempre digo sinergia Bueno Ven que te voy a pagar Las ganas de dar por culo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La primera vez que entré aquí Me dio mucho el rollo Era pequeño Yo tenía mucho miedo Este tipo de cosas A uno le asustan De todos los hombres ahí Volando Ahí todo Creo que lo mejor Sería el que uses El Combat Knife ahora mismo Vamos para esto del suelo Para quitarme los de encima Vale, gracias Esto va Esto va genial Mira Vamos 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 Lo que te curas Yo Con este enemigo Yo me guardo un poquito Las distancias Sinceramente Porque puede ser muy mortal Y Y Aquí lo suyo sería usar el hacha Pero Y lo quemo la lanzar rayitos Eso no nos lo quita nadie Vamos a recoger nuestra recompensa Que debe estar por aquí, debe ser algo importante Algo interesante Como mierda, me quedo uno de vida Me ha matado, de gracia Y nuestra recompensa es un amor, Mejil Strong vs Holy O sea que es de daño Es de elemento oscuridad Pocas veces nos va a ser útil eso Sé donde es útil Y sé donde puede ser muy útil Pero ahora no Y solo una Muy pocas veces va a ser útil esa espada Así que por ahora Nos la guardamos Que una espada de hielo En un sitio de fuego va Y esto por si has llegado aquí sin Sin el murciélago Que puedes llegar sin murciélago perfectamente Lo necesitas para llegar aquí Pero mira, suyo es tener murciélaguito Para poder llegar hasta aquí Este es otro de esos jefes extra Que no tienes por qué hacer Lo que me mola esto Bueno Podemos seguir Podemos por la derecha Pero no quiero Antes de eso quiero enseñaros Hay aún la zona de arriba del todo Que no hemos visto Y la zona del centro Del teletransportador del León Que podemos tirar para arriba Y no hemos ido En parte porque se me había olvidado Así que eso es lo que os voy a enseñar ahora Así que atentos al próximo capítulo Que va a ir sobre eso